Viene la cuenta regresiva 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y otra por las que vienen ¡Eso! ¡Gracias! Y los saludos van Allá para la familia Sánchez En Emilio Portesquil ¡Así bonito le bailan! ¡Gracias! 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 Cada vez que salíamos tú y yo Cuando te miro mi corazón suspira de amor por ti Nos miramos cuando estamos juntos Cuando me abrazas me enamoro más de ti ¿Cuánto paso a dejarte a tu casa? Llego a mi cuarto y te empiezo a extrañar Solo contigo Me pasa esto Desde que te conocí Sabes mi amor Mi lugar favorito Es estar a tu lado Porque a tu lado Soy muy feliz Siempre te voy a amar Esperaré otro día que te vea Te diré cuando te extraño Mi amor Cuando estás conmigo Soy muy feliz Cuando me besas y me dices Te amo mi amor ¿Cuánto paso a dejarte a tu casa? 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 Desde que te conocí ¿Cuánto paso a dejarte a tu casa? Saludamos con mucho cariño y respeto a nuestros hermanos de la Ratriqui Allá para ellos son Tucci, Chicaguasco, La Laguna y Santo Domingo del Estado Esta es su música, Zapatele Bonito Renomare, 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 Anayoko, Tenotaki Renomare, Renomare, Anayoko, Tenotaki Y el saludo es para el buen amigo, Mario Guzmán, Zapatele, amigo Wipil rojo, wipil azul, wipil blanco Tejé mi mamá, wipil rojo, wipil azul Wipil blanco Tejé mi mamá, wipil rojo, wipil azul Para mi cuñada, dice mi mamá Wipil rojo, wipil azul Para mi hermana, dice mi mamá Y va para la familia González y Rojas Allá ellos son Tucci, Pucla, Guajata Zapatele Bonito Renomare, 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 Anayoko, Tenotaki Renomare, 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 Anayoko, Tenotaki Wipil rojo, wipil azul, 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 azul, huipil blanco tejé mi mamá, huipil rojo, huipil azul, huipil blanco tejé mi mamá, huipil rojo, huipil azul, para mi cuñada dice mi mamá, huipil rojo, huipil azul, para mi hermana dice mi mamá. Y para todas las mujeres el huipil rojo en Santo Domingo del Estado. Y eso es lo más bonito de la música mixteca oaxaqueña. Puro sabor, puro sabor. Vamos con el saludo, allá en Tlayaco, hay para mi amigazo Dante y su dinastía cristal. Gracias por el apoyo. Puro para adelante, mi inconfundible. El sabor de mi tierra, mi tierra bendita, donde los dioses nunca mueren. Y nos damos con el bonito saludo, allá con el amigo Javier Pacheco. Donde soledad, penas a Chila, Oaxaca, radicalos de Inglestión de Querétaro. ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Vamos, vamos, 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 Benzano! Con mucho respeto y cariño, mandamos a saludar al paredón Peras. ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, 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 huy, huy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vaya los bonitos saludos para la familia Bautista y familia Ortiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rengores ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez mi inconfundible Volvimos a caer en lo mismo Todo por un amor Y digamos salud por ellas Que son tan bellas ¿Y a poco no mis malitos? Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti Queriéndote así Vida mía no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores Perdóname No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdóname Perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti Sin ti No viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Sabes Sabes mi amor Caí en la terrible tentación De tener dos amores Y nunca pensé Y nunca pensé En el dolor Que te iba a causar Perdón Perdóname Caí en la terrible tentación De tener dos amores De tener dos amores No pensé en el dolor No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdóname 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 No quiero perderte Perdóname 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 Eres mi vida entera, mi verdadero amor Eres mi vida entera, mi verdadero amor Eres mi vida entera, mi verdadero amor